Hola, la agencia de noticias Derfe para Derfe.ar. Vamos a charlar con Evelyn Zafón, de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe. ¿Cómo estás, Evelyn? Andrés Batistera, te saluda, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la nota y por darnos un espacio para esta convocatoria. Esta convocatoria que es el jueves 28, ¿y de qué se trata, Evelyn? En este caso, en esta conjuntura electoral tan compleja y en esta realidad social que estamos atravesando, decidimos todas las mujeres y disidencias, diversidades, salir a la calle este 28 de septiembre para defender todos los derechos que fueron conquistados por nuestro colectivo. Son conquistas históricas y no es casual que se haya elegido el 28 de septiembre porque es la fecha que se ha erigido como movimiento latinoamericano por el aborto seguro, legal y gratuito. Pero no solamente es por eso la convocatoria, sino que aprovechamos este día que ya es un día, una efeméride importante, para reivindicar todas las luchas y para decir hasta acá no más y que la derecha no pasará y no se llevará puestas todas estas luchas que venimos llevando adelante. Claro, ¿es el avance y la victoria en primera vuelta de Javier Milá y también lo que motoriza un poco esto? Sí, básicamente creo que la victoria de la ultraderecha es parte de un movimiento mundial, lo hemos reflejado en otros países, en otros lugares del mundo, pero lo que nos llama la atención es que... ...de la facción política hayan votado y hayan elegido a este candidato. Creo que también tenemos que hacer un revisionismo y una crítica en cómo hemos nosotros ido tejiendo nuestros discursos, porque básicamente toda esta movida parte de discursos de odio, parte de ataques permanentes a la colectiva feminista, a las ideologías, cuando todo es una ideología política en este momento. O sea, que este avance no solamente viene por los derechos de las mujeres, sino que también viene por la educación pública, viene por la democracia, porque estamos ante, no sé, declaraciones que yo creo que vos has escuchado, de reivindicación de la dictadura, de decir que la ESI, por ejemplo, no es una buena escuela para educación sexual y que acudamos a la pornografía de este tipo de personajes que hoy son los candidatos. Claro. ¿Y cómo se combate esto? Para no terminar charlando entre convencidos o convencidas, Evelyn. ¿Cómo podemos hacer para dar vuelta a la historia? Es cierto, vos sabés que tenés mucha razón en lo que decís. Hace mucho tiempo venimos tratando de instalar un debate de ideas que no sea entre convencidos y convencidas. Empezar a revisar nuestros propios discursos, porque durante todo este tiempo las conquistas también se tiñeron de discursos bastante radicalizados. Y hay parte de los colectivos feministas, por ejemplo, que no se sintieron identificados con estas batallas que se dieron en el ámbito cultural. A mí me parece que una de las mayores cuestiones aquí es buscar el punto en común. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos ha identificado? ¿Qué es lo que percibimos como una amenaza? Y no puntualizarlo en las personas, sino empezar a generar algo de docencia. Y a través de la palabra, a través de mostrar qué es lo que tenemos, qué es lo que todavía nos falta. Y sobre todo, clarificar que la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Es más, este producto que nosotros hoy tenemos, esta producción cultural, es parte de 40 años de democracia. Esta libertad de pensamiento, de poder decir inclusive lo que es políticamente incorrecto, es parte de la democracia. Así que me parece que pasa por ese lado, justo diste en la palabra clave, de inaugurar nuevos discursos y ponerlos a circular en base al contagio y al nuevo enamoramiento de una sociedad que realmente está rota, está partida al medio. Sí, 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 y esto tiene que ver con muchos factores. El jueves es el Día Mundial de Acción por el Aborto Legal, según tengo entendido. Y en ese marco, ¿vos creés que este tipo de leyes corren peligro de gobernar la ultraderecha? Se ha dicho que se iba a someter a un plebiscito. Es una de las conquistas más significativas. Inclusive el eslogan es, vuelve la marea verde. Así que probablemente cualquiera de las conquistas que se hayan hecho por parte del colectivo feminista está en riesgo. Nosotros lo que vemos es que vienen por ahí, por la idea de polarizar más en ese sector, pero se están olvidando de otras cosas que hoy estamos discutiendo, como por ejemplo la tarea de cuidados. Las mujeres estamos históricamente vinculadas a las tareas de cuidado, que son tareas que no están remuneradas, que no están reconocidas, y hoy, por ejemplo, se está debatiendo, y se va a debatir en el Senado, el tema de las tareas de cuidado, la licencia para papás, mamás y personas gestantes. O sea, no solamente hay un debate por la cuestión del aborto seguro, legal, gratuito y obligatorio, sino que hay otras conquistas que van a estar en juego. Por eso me parece que hay que abrir un poco el panorama y no solamente puntualizar en lo que está en riesgo, sino que también lo que va a venir puede llegar a estar en riesgo. Bien, contame Evelyn, entonces, ¿qué está preparado para el jueves aquí, para quienes están en la ciudad de Santa Fe? A las 5 de la tarde tenemos previsto la juntada en la Plaza del Solado, ahí nos vamos a estar organizando, a estar concluyendo todas las mujeres, convocamos a mujeres, diversidades, a trabajadoras, excluidas, a las desplazadas, a todas las personas que se sientan interpeladas a estar ahí a las 5 de la tarde, a partir de las 5.30 vamos a marchar, se va a dar una breve conferencia de prensa, a las 5 de la tarde, y luego vamos a marchar hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde se va a dar lectura a un documento, y también va a haber alguna serie de actividades artísticas a cargo de magias, que es un movimiento feminista que siempre nos acompaña, así que la cita es para todas y todos los que se sientan identificados con esta lucha. Evelin, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes también, hasta luego. Que anden muy bien, chau chau.